Desde la comunidad de su hogar o en la oficina, la Guía Hispana siempre está ahí, 24 horas al día. En la Guía trabajamos duro para que usted tenga en sus manos un producto de calidad que le ayude a tomar mejores decisiones de compra. La Guía Hispana, la más completa, verídica y actualizada. Busquen a las tiendas y organizaciones hispanas de su localidad o llávenos al 203-459-9819 y se la llevaremos. La Guía Hispana, tus páginas amarillas en español.